Hace algunos años le preguntaron en una entrevista al gran filósofo español Fernando Sabater cuál era el secreto para ser feliz. Él respondió, para ser feliz, haz lo que quieras. La periodista sonrió y le dijo, bueno, entonces eso es muy fácil. Pero el filósofo le replicó, no, porque la mayoría de las veces no sabemos realmente lo que queremos. Vivir a medias es precisamente una reflexión sobre esas cosas, esos pretextos, esas soluciones de moda, a veces mágicas e inmediatas, que no nos permiten asumir el compromiso y la responsabilidad con nuestra propia felicidad, con nuestra propia plenitud, de una manera sencilla y divertida, después de más de 20 años de talleres, de conferencias, de formaciones, después de que tantas personas han pasado por nuestras aulas, queremos compartir contigo estas anécdotas, esas reflexiones, esas historias, para ayudarte a alcanzar la plenitud. Gracias. 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 Gracias.